Vamos a escuchar, pasito para adelante, mira como se mueven las duchas Es que no son de obra, claro, este problema lo tenían aquellos electricistas, las chiligotas de Burguillo que tuvieron que hacer todo el repertorio desde atrás, eran fías, no se podían mover, pero aquí ya está Bueno, pues vamos de a sonido ya de cerrar Vamos a escuchar, pasito para adelante, mira como se mueven las duchas Bueno, pues vamos a escuchar, pasito para adelante, mira como se mueven las duchas Más apretado, es malete en un tobogán, he tenido un día más negro, que en Nahoy y en Ponquevedra Un día más raro, más raro, que vea Pablo Iglesia vendió comunión Pero en el baño lo olvido todo, pa' mí es como un spa, es pa' calar, es pa' mea, y es pa' canta carnaval Más raro, más raro, más raro, que vea Pablo Iglesia vendió comunión, he tenido un día más, es pa' canta carnaval Me cae agua en la boca, me empiezo a abonar Una vez apagado el tempo cuando se llove, ¿qué tal la ducha? ¿O será que mis sueños habíes abierto las marqueritas para regar? Cuando salgo a ver qué pasa, cabrón que el niño entra en el baño ¡Pero ve todo recolgando! ¡Anda niño, vete para allá! No hace prisa, venga ligero ¿Quieres la cena ya está en la mesa? ¿Cómo? ¡Lina! ¡Lina! Hasta los huevos estoy De tu eternidad Lo que tengo que pasar Para estar aquí contigo Y empaparme en carnaval Al son de bombo y cartillo Un año entero soñando Con compases y papelillos Que esto es lo que me gusta Y entre copas y papelillos Seguimos aquí en la lucha Y con tantos papelillos Andamos al plato ducha ¡Bien! 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 Ahí estaban Ya se han duchado Y se han desnudado Y ahora están recogiendo pues Mira estos son ordenados Están recogiendo el cuarto baño Hombre claro No vaya a ser que las mujeres Sileblancas Sí, sí, sí Son ordenaditos por lo menos Pero vamos Ya están prácticamente en bolas ¿Eh? ¿Puedo decir? Vea A ver de meter el canal ¿Te crees que le ibas a meter la ducha? Ya hablamos con el director En preliminares ¿Te acuerdas? Sí Le decía Digo ¿Cómo se la toma el grupo Cuando decidiste ir tipo? Porque claro Todo el mundo no se presta Hace esto ¿No? Claro Ahí está Está la radio ya Vamos a escuchar Ya sabéis Que me gusta Escucharme Escuchando La radio La radio La radio Y mira Hoy canta en Huelva La chirigota de Boyuyo Por segunda vez En semifinales Vamos a escuchar A ver lo que traen A ver si podemos escuchar A la radio Lo que traen estos chavales Espero que sea algo de crítica ¿Eh chavales? Vamos a verlo Sí Sigue la guerra En el pueblo sirio Sigue bombardeando Toda la zona Y sigue Muchos de los refugiados Adentrándose Hacia nueva frontera Para buscar Otras formas de vida ¿Cuándo acabará Esta catástrofe? Ah ¿Quién sabe? Venga Vamos a verlo A ver cómo suena Partió de un pueblo sirio Partió de un pueblo sirio Un pequeño valiente Cansado y empapado de terror Y de vivir en un baño de sangre Con la ilusión de atravesar el mar Y encontrar la libertad Al final de este viaje Como si se lo arrancara De los brazos de su madre Se lo llevó Las aguas turbulentas Al se lo llevó Y ahogada su esperanza Solo apareció Sin vida en la orilla Pagando el fanatismo De una religión Y aquí en España Igual que Europa Se cruzan de brazos Solo preocupa el caso De rato Subir el IVA Salvan los bancos Siempre miramos Pa' todos lados Solo nos mojamos Y aquí hay un atentado Somos los culpables De esta guerra Y mientras vendemos Al malterrorista musulmán El refugiado Va muriendo en la frontera Va muriendo en la frontera Ahí estaba el primer paso doble De nuevo el pueblo sirio Y esa guerra Pero es que está muy de actualidad Que un tema así Sea tan recurrente En capital Ahí viene la puma Hay que ver Oye, está entangido El gimnasio casi todo No hay ni uno Que se pase un poco más de peso Que voy a poner otra vez La rabia La rabia La rabia, joven Mira A ver lo que suena ahora A ver lo que suena Lo de antes me ha gustado Pero vamos a ver Si hay más crítica aquí Nuevo caso De corrupción En la política española Otro político Que ha sido intervenido Por malversación de fondo Y fraude fiscal Cuando se acabará Esta corrupción Tendremos que ordenar En el partido político ¡Ea! ¡Esconderte la cartera! ¡Vámonos! Solo y frente al espejo ¡Aquí no! Solo y frente al espejo Descubre tus miserias ¡Tras la duda jornada laboral! ¿Qué pasas en tu lujoso despacio? La inseparable amiga soledad La inseparable amiga soledad El espejo te dirá Que eres solo un mamarracho ¡Ay, político corrupto! Quieres limpiar tu conciencia Para empezar Para empezar Debes tomar un baño de sinceridad Con un jabón que lleve esencia de humildad Para cuando te frote Descubra si hay en ti algo de humanidad Y sonriente Contemplará como el agua se quema Con el desagüe de tu vergüenza Graves delitos Falsas promesas Tanta codicia te secó Huele a desahucio Huele a corrupción Y aunque use perfume de primera Allá por donde te encontras Tu oro te delatará Porque en el fondo Sigues manchado de mierda Sigues manchado de mierda Pues así es, la corrupción La corrupción Y la política Bueno, pues ya han reparado la ducha Que tenía un problema Que le faltaba el cachorro Ya la tiene ¡Mobre, pobre y pobre! ¡Mobre, pobre y pobre! Bueno, a ver la tanda de cumplea Es lo que nos trae, ¿no? ¡Sálvete! ¡Sáquí tu vecina Mariloli! ¡Se ha comprado un reloj, eh! ¿Te quieres enseñar un reloj que se ha comprado? ¡Un reloj inteligente! ¡De gama alta! ¿Qué? ¡De última generación! ¡Yo qué sé, coño! ¿Quieres un chien a tu padre y a usted de esta primera trinología? ¡Anda, Manuel! ¡Sálvete, Manuel! ¡Mi vecina Mariloli! ¡Mi vecina Mariloli! ¡Mi vecina Mariloli! ¡Se ha comprado un reloj de última generación! ¡Que solo le falta acertar el euromillón! ¡Me crucé con ella un día por la calle! ¡Y me enseñó su smartwatch con todos sus detalles! ¡Me mareo explicándome las funciones de multimedia! ¡Durante tres horas y media! ¡Dime la hora que tengo prisa! ¡Llamar y lole! ¡Y la hija puta fue miró la hora en el móvil! ¡El reloj también te avisa! ¡Si algo peligroso pasas! ¡Te lo pedí a mi vecina a probarlo en mi casa! ¡Y mientras que me duchaba! ¡Se cayó al suelo la poja! ¡Y empezó a sonar la alarma! ¡Cogí la poja! ¡Miré el reloj aquí qué coño pasa! ¡No te argo por la cacha! ¡Y cuando me di la vuelta! ¡Velía atrás negro del guasa! ¡Si por no cantar bonito! ¡No te quieren la comparsa! ¡Y en el capín de la copla! ¡Te mandaron para casa! ¡Si tú no le coges el tono a los patitos! ¡En el agua! ¡Y en la ducha no hay problema! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Porque a ti canta cualquiera! ¡Porque a ti canta cualquiera! ¡Porque a ti canta cualquiera! ¡No! 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 Como que tiene tres piernas, Manuel. Hasta, salen de la ducha. Aquí hay unos señores que dicen que vienen a ducharse. Son políticos, dicen que son políticos. Vienen todos bien vestidos, con sus trajes, sus zapatos. Bueno, hay uno que no viene bien vestido, ¿eh? Hay uno que viene con una camisa blanca y coleta. Este no es político, Manuel. Esta es la madre de Pocahontas. Hasta, Manuel. ¡Sálete, Manuel! ¡Los políticos de España! Los políticos de España, aquí se han duchado todos. Una disputa llegó. Me dejó a su niño pa' que lo bañara yo. Y dije a todo el mundo a ducharse en mi casa. Estuvo aquí Rajoy y perdió las gafas. Vino el padre del rey y el pobrecito siempre se olvida. El shampoo anti-caída. El Artur Mas no quiso ducharse con tanta gente. No. Solo quería una ducha independiente. También vino a ducharse el candidato Pedro Sánchez. Pasó sin pena ni gloria. Lo dejó todo igual que antes. Y el de Ciutatán un día se iba pa' la ducha izquierda. Y otro día a la derecha. El Pablo Iglesias ya no utiliza más esta ducha. Por lo larga que la tiene. Me refiero a la melena. Más tapado el plato ducha. Si por no cantar bonito no te quieren la comparsa. Y en el capín de la copla. Te mandaron para casa. Si tú no le cohes con los patitos en el agua. En la ducha no hay problema. Por qué, por qué, por qué aquí canta cualquiera. Por qué aquí canta cualquiera. Por qué aquí canta cualquiera. Y después el tema de los políticos. Esa política que tuvo en el congreso con el niño. Y los ha nombrado todos. Todos los políticos de los diferentes partidos. Claro, así es. Buenas noches a todos los presentes. Ya estamos aquí por segunda vez consecutiva. Pero hoy me he traído una cosita. Una cosita que la tengo que tener por aquí. Porque no veas tú el resfriado que cogimos en preliminares. Y me traigo unas tucitas para ponerlas. Y chúpanla ahí. Ahora también la cosa. Ahora sí. Vamos a decirte que. Ahí. Bueno. Y ahora, con vuestro permiso, voy a coger una cosita que tengo atrás. A ver si la encuentro por aquí. Qué culo, hijo. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo por aquí? A ver si la busco. A ver. Mira, 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 mira. Hoy otra pizza. Que tengo aquí una pizza que esto va a salir perfecto. Bueno. Pues ahora voy a meter esta pizza en el horno. Pisa 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 en el horno. Bueno, mientras que se hace esa fantástica pizza, voy a escuchar en el radio de mi compadre. Aguancar al alrededor. Y voy a poner... Sí. Los... Millonarios. ¡Sí! ¡Se te va a fumar ahora, me permito! Y tú que estás ahí, mirándome cual si yo fuera un loco. Deberías de saber que yo de guarro tengo foco. Y es que en un solo día me he pegado yo más pañón. Te puedo asegurar que David me cae en veinte años. En cuidado, no fallas la ligera, los dientes tan caros y me balas la cera. Y yo te aconsejo, no abras el grifo nunca de agua fría. Para que la ducha merezca la pena. Y no parezca una condena. ¡No! Y de las cosas que pasan, hay un problema mayor. Que vende sin bombona para el termo. Y el termo es oro. Y ese oro es el que no tengo yo. El termo que se detiene ante mí cuando yo me estoy luchando. El termo que poco a poco y muy despacito se va apagando. El termo que cuando yo estoy menor se apaga y me deja en el cuerpo la puma. Me deja la picha moja y arruga como el pescuezo de una tortuga. ¡Esta es mi tortuga! ¡Esta es mi tortuga! ¡Esta es! Estoy esperando que llegue el momento Que tus caricias recorran mi pelo Y que me deje imprenado todo tu frescón Al rozar los polos de mi piel Empieza a penetrar tu suavidad Entraste por el ojo y me pusiste a cien Estoy llorando por ti Tu camomila no sirve para nada Y tu que haces, tu que haces, me haces llorar Estoy llorando por ti ¡Vamos por ti, papá! Como a ti te gustaba, padre Como a ti te gustaba Como a ti te gustaba Con el agua siempre fría Y agarraba al cojero Y la otra la tenía Abonándote Los pelos Y aquí está el tío Cantando dentro la ducha Como de ti yo aprendío Que con el frío y gritando Sale mejor lo que... Silencio por un momento En este bendito escenario Y como a ti te gustaba Yo te canto aquí esta noche En pelota y sin mampara Un nuevo caso de los seres Irrumpe en el tribunal de la jueza Otro político Otro político que malparea Y otro político que se corrompe Eres el que sale con la mañana Y llega al su puesto Eres el que nunca ha doblado la falda Y tiene un buen puesto Eres el que compra un litro Y dos cigarrillos sueltos Eres el que bebe Y en el copa Y llega a tu puesto Eres el que vive con cuatro hijos Tu suegra, tu suero, tu cuñado El soltero En un cuchitri de cuarenta metros Eres el que tiene la casa de este Tan solamente pa' mete al perro Mientras Baja el burro, monta del metro Haciendo otra bordo Este va En un coche oficial de diez metros Que tiene un chofer ahí de gordo Eres el primero que va a la calle Cuando hay un Eres Eres el que se queda con el dinero De este brindao que va a la calle Cuando hay un Eres ¿Quién es el más tonto de esta refusión? Eres, 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 e, e, u ¡No se te olvide encender el termo! Para tomar una buena ducha, ducha, ducha Y dale al agua, al agua Al agua, al agua Caliente, caliente Caliente, caliente Abre la fría para que se vaya el vapor, el extranjero amarillo, el que se lo lleva ahora, y la esponja, y la esponja, y como jefe, no hay ninguno como el lazo, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo. Abre la fría para que se vaya el vapor, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo. Alborno, yo soy madre alborno, con su capucha par pelo, su cinturilla apretada, que bien me queda el alborno, tiene la brisa en el horno. Abre la fría para que se vaya el vapor, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo. Abre la fría para que se vaya el vapor, y lazo, y lazo. Abre la fría para que se vaya el vapor, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo. Abre la fría para que se vaya el vapor, y lazo, y lazo. Abre la fría para que se vaya el vapor, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo, y lazo. ¡Gracias por ver el video! Ahí estaba la chirigota de Bolluño, aquí canta cualquiera, bueno, se han duchado, ahora están limpiándolo todo y les ha pasado de todo porque a la hora de ponerse tanto el alborno primero uno no encontraba la manga, se la ha puesto aquella manera y el que llevaba el disfraz de pica piedra también con las prisas ha metido la cabeza donde tenía que ir una manga y se la ha puesto como ha podido el otro. Muy bien, muy bien, aquí se queda uno de los compañeros, imagínate este maestro que el tiempo es ahí, pero vamos, hasta que no entre no para. Pues muy bien, muy bien la chirigota, muy simpática, muy simpática. Ya van corriendo.